Soy Machelin Díaz, abogada dominicana, experta en reclamación de cantidades y asuntos de extranjería. Tengo nueve años en España. Iniciar como abogada extranjera en España fue una labor de mucha constancia y perseverancia. Cuando intenté incorporarme como abogada, muchas personas me dijeron que aquí no me servía mi título, que solo iba a conseguir trabajo como empleada doméstica o cuidando personas mayores. Yo no me dejé llevar de esos comentarios y busqué trabajo en una multinacional o en grandes despachos para cubrir puestos que podía costear mis gastos de homologación y manutención en España. La pasión y el respeto por mi profesión me ayudó a superar todos los trámites de colegiación, siendo extranjera. Tuve la suerte de encontrar varias personas que creyeron en mí y me dieron la oportunidad, a pesar de mi juventud, de ser abogada de una gran empresa y estar en las mismas condiciones que mis compañeros abogados españoles. A día de hoy tengo mi propio despacho, con cuatro empleados y con mucha proyección de crecimiento. Abrirse camino en un mercado tan competitivo no es tarea fácil y solo con mucha preparación, enfoque, disciplina y trabajo se puede. Debes de darte a conocer para poder demostrar cuánto vales. Gracias. Gracias. Gracias.